Vamos a hablar ahora de un clásico de las fiestas patrias, el choripán. Como la mayoría sabe, es un alimento alto en grasas, pero atención porque también es alto en sodio. ¿Cuánta sal tiene esta preparación? Fuimos a un laboratorio para averiguarlo y sus niveles son muy elevados si lo comparamos con otros platos típicos del 18. Estos son los resultados. Es uno de los protagonistas de la parrilla para las fiestas patrias y también lo será de esta nota. Pero no hablaremos de sus calorías, tampoco de su grasa, sino de su alta concentración de sal. ¿Sabía que es una de las preparaciones con los niveles más altos de sodio? Y de la parrilla nos movemos rápidamente a un laboratorio. Aquí tenemos las muestras ya procesadas. O sea, en el fondo aquí nos llegaron las muestras bajo temperatura de refrigeración y nosotros hicimos una homogenización de ellas. ¿Por eso se ven así como una masa? Exacto. Esta es una masa donde está todo molido y de aquí sacamos muestras para hacer los análisis. Así se veían antes de pasar por el laboratorio. Luego de las pruebas quedaron así. En el laboratorio del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile midieron la grasa, proteína y sodio de esta preparación. Ponga atención a los resultados, sobre todo si le gusta la sal. La mayoría de las marcas tienen mucho sodio en sus longanizas, ¿ya? Tienen alrededor de mil milígramos en cien gramos. Y muchas veces la porción es cien gramos, sí. Porque la Organización Mundial de Salud, la OMS, nos recomienda un consumo diario máximo de dos mil milígramos de sodio al día. ¿Ya? O sea, solo en una longaniza tendríamos la mitad. Exacto. En una longaniza estaríamos consumiendo la mitad de lo que debiéramos consumir al día. ¿Pero qué es el sodio? El sodio es un elemento que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. La sal contiene sodio. El cuerpo lo utiliza para controlar la presión arterial y el volumen sanguíneo. Y el exceso de este puede causar hipertensión. Entonces, ¿es el choripán la preparación menos nutritiva para las fiestas patrias? Estas preparaciones son típicas del 18 de septiembre. Longaniza, empanada y anticucho. Pero ¿sabemos cuál es la que tiene menos sal? ¿Cuál es la más nutritiva? Lo vamos a saber a continuación. Para graficar la cantidad de sodio que tiene una longaniza, le pedimos ayuda a dos nutricionistas. En la cuchara está la porción de sal que tiene esta preparación considerada ultraprocesada. Mire. Tenemos la cantidad de sodio que hay en todo este trozo de longaniza. ¿Ya? Es importante destacar que lo que tenemos ahí en la cuchara es lo que deberíamos consumir casi en el día. Una persona normal es la recomendación saludable, entre comillas. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener claro de que al consumir este trozo de longaniza, ya estoy consumiendo la cantidad de sal que debería consumir durante todo el día. ¿En solo esa preparación? En solo esta preparación, sin incluso agregar el pan. Que el pan también es un aporte... El pebre y la mayonesa. Efectivamente. Por eso, el choripán es uno de los platos típicos que, según nutricionistas, debe ser consumido con cautela, sobre todo para la población hipertensa en Chile. De cada 10 ciudadanos, 3 padecen hipertensión arterial. Pero quisimos comparar la sal que tienen otras preparaciones clásicas para fiestas patrias. Partamos con el anticucho. Ponga atención a las cucharas. Se puede ver, evidentemente, la diferencia entre un anticucho aproximadamente de 50 gramos de carnes, ya que no tenemos ni siquiera un gramo de sal. Es una cantidad muy ínfima. Una pizca de sal, obviamente dependiendo de la mano del parrillero también. Pero la cantidad de sal que tiene la carne de por sí es muy baja. Y podemos comparar con la longaniza, que ya habíamos visto aquel trozo completo, tiene casi esta cucharada de sal, donde se nos escapa en versus al anticucho. La diferencia es evidente. Y no, no nos olvidamos de la reina del 18, la empanada. Mire la cantidad de sal que concentra esta preparación patria, que incluye carne, cebolla, huevo, aceituna y la masa, en comparación con la cantidad de sal de la longaniza. ¿Cuál es tu elección? En este caso, si solamente nos guiáramos por el sodio. No, totalmente la empanada. ¿Por qué? Porque va a nutrir en el sentido que me va a satisfacer mucho más comiendo la empanada. Es probable que con la longaniza necesite comer más y aportemos mucha más cantidad de sodio al día. Repasemos entonces. Esta es la comparación de los platos por la cantidad de sal que tiene cada preparación clásica de fiestas patrias. La diferencia es abismante. La longaniza contiene 4 gramos de sal, una empanada, 2 gramos de sal y el anticucho, 0,5 gramos de sal. Apenas una pizca. Pero, ¿cuál es la porción ideal? Ponga atención. Creo que sería apropiada, en el fondo, de partirla en 4. A eso nos daría pie, en el fondo, de poder considerar el aporte de sodio de la marraqueta, en este caso, y a lo mejor de la sal que podríamos incorporar en este pebre. O sea, no se trata de no comer el choripán, sino que la porción sea adecuada. Exacto. Para que puedan disfrutar de este 18, en el fondo, de comer esta preparación, bueno, achiquemos un poquito más la porción de longaniza. Cuidar la porción de este alimento es el principal consejo de los especialistas y no solo por el alto aporte calórico, sino por la alta concentración de sodio. Estos son productos altamente calóricos, ¿ya? Pero el sodio, claro, no lo miramos mucho y lo miran mucho la gente que ya tiene hipertensión, que ya está habituada a buscar alimentos bajos en sodio, ¿ya? Sin embargo, también nosotros, como personas sanas, tenemos que fijarnos y bajar el consumo de sodio porque nos podría traer a la larga una hipertensión y eso, enfermedades cardiovasculares. Y aunque no lo crea, el exceso de sal puede generar síntomas que pueden ser confundidos con un malestar general por el consumo de mucha comida, pero si siente mareos, dolor de cabeza y sangra por la nariz, es un signo claro de alto consumo de sal. Cuidar la salud es fundamental para disfrutar de este 18 XL con choripán, pero tratando de comer con porciones saludables para que esta preparación siga siendo el rey de la parrilla. Bueno, vamos a revisar economía a esta hora porque el IPC de agosto, de un 0,3%, tuvo un impacto notable en el precio de los alimentos, especialmente en el pollo, uno de los imprescindibles de las celebraciones de fiestas patrias que registró una variación del 25% respecto al año pasado. ¿Cómo impacta esto a los consumidores? Lo vemos a continuación. Ya queda cada vez menos para sentir este sonido en su parrilla. Por eso los chilenos ya se están preparando. Por lo menos llevamos un pollito, pero ya vamos a venir más tarde para llevarlo, que es el postillar, el chancho que está allá, la longaniza. Y obviamente todo un poquito. Arturo es uno de los que les gusta tener variedad en su asado. Y es que dicen que en la variedad está el gusto. Pero en estas fiestas el pollo dará la nota alta en el precio. No, los supermercados están más caros. Sí está caro el pollo, está caro a lo que era antes. Hay que saber mirar, saber, no sé, poder recorrer y buscar lo más conveniente. ¿En comparación con el año pasado? Está más caro ahora. Ha subido un poco más, pero no tanto como va a decir que no se puede comprar. Claro, aunque el pollo no es el principal protagonista en las parrillas durante las fiestas patrias, sigue siendo bastante consumido en esta temporada. Aumento en la demanda que se refleja en el último IPC de agosto, que mostró un incremento del 0,3%. Estamos en una época de mayor activación económica. Estamos en una transición también a que las tasas de interés han ido disminuyendo y posiblemente los mercados han tenido ciertas variabilidades. Por ejemplo, hemos tenido sistemas frontales bien fuertes durante esta época y eso también puede afectar a los sectores ganaderos. Eso en cuanto a la industria avícola nacional, porque las importaciones también se registraron alzas, pero estas serían debido a una ley europea de bienestar animal, que este año entró en vigencia. De hecho, en Chile, el pollo fue uno de los alimentos que registró una mayor variación en su precio, aumentando su valor en un 3,5% entre enero y agosto de este año. Entre junio y mayo de este año, la producción de pollo disminuyó en un 10,3% y si bien se han aumentado las importaciones en un 38%, también han aumentado las exportaciones en un 30%. Entonces, este escenario da cuenta de que efectivamente hay menor disposición de este producto. Disminución de la oferta que se traduce en un alza de los precios, llegando incluso a una variación del 25% respecto al valor del pollo el año pasado. Un incremento que se siente en los bolsillos de los chilenos, pero en estas fiestas pueden haber opciones. Los locales de atención, las fondas, las ramas, estos lugares donde se atiende y ya se vende comida preparada que utilizan también entre todos los productos el pollo. Entonces yo creo que van a haber alzas de seguro, aunque el alza es de menos de un 5%, un poquitito más del 3% el alza. Por lo tanto, en términos de consumo familiar, a pequeña escala, minorista, no va a haber un efecto importante. Y a pesar de las alzas, el pollo sigue siendo una de las opciones más sanas y económicas para la parrilla. Cuando son en una familia grande, conviene llevar pollo, sobre todo lo que es la caja de tuto cuarto, que te trae 25 piezas de tuto, 27, 500 la caja, 15 kilos. Conviene llevarlo por caja porque te sale a 1.830 y tanto te sale el valor por kilo. Ahorrando hasta 400 pesos por trutro. Todo dependerá de cómo desees celebrar estas fiestas, ya sea en casa o en una funda. La idea es cotizar para encontrar las opciones más económicas para su bolsillo.